sean bienvenidos a esta nueva entrega vamos a ver lo que nosotros llamamos las medidas centrales no comunes o bien las medidas de tendencia central no común en un vídeo anterior nosotros ya vimos tres medidas que usualmente se utilizan como es la media la mediana y la moda y vimos algunos de sus inconvenientes de estas de estas medidas pero hoy vamos a ver unas medidas que no se usan normalmente pero que tienen mucha utilidad en primer lugar tenemos a la media geométrica la media geométrica la vamos a denotar regularmente por las letras mg y no es más que la multiplicación de nuestra muestra y sacarle su raíz enésima recordemos que en la muestra regularmente la representamos por por un conjunto de datos x1 x2 así hasta x sub n pero esta medida tiene algunos inconvenientes en primer lugar la la muestra no puede contener ningún cero ya que si contiene cero la multiplicación se anula y la raíz enésima sería cero y no nos daría información de la de la muestra también el segundo inconveniente es que al tener una multiplicación y querer sacar raíces enésimas tendríamos que asegurarnos que la multiplicación sea positiva es decir el número de negativos tendría que ser par para que al momento de multiplicar no nos quede una multiplicación negativa vamos a ver uno de sus usos de esta medida y porque es importante una aplicación que tenemos de la media geométrica es en el factor de crecimiento que no es más que uno más la tasa de interés sobre 100 regularmente cuando tenemos inflaciones altas como por ejemplo ahorita en el dos mil 22 tenemos ahorita aproximadamente una una inflación en méxico de 10 por ciento bueno en otros países les ha afectado más pero bueno vamos a suponer el siguiente ejemplo que tenemos que los bancos regularmente para atraer a sus ahorradores necesitan dar una tasa de interés mayor a la inflación y bueno aquí por ejemplo se da en un banco lo que es el 10 en primer año 200 por ciento del segundo año 250 por ciento el tercer año y 350 por ciento el cuarto año es decir los factores de crecimiento serían de 2 3 3.5 y 4.5 y si suponemos que al inicio del primer año vamos a depositar unos mil mil pesos o mil dólares mil mil euros o bueno la moneda que utilicen tendríamos el siguiente recordemos que bueno para el calcular los porcentajes hay que multiplicar la cantidad por el por el por el interés en este caso bueno 200 por ciento sería multiplicarlo por 2 el 300 por ciento multiplicarlo por 3 y así sucesivamente entonces desarrollamos las cuentas vemos que al final de los cuatro años nuestra inversión de mil vendría siendo de 94 mil 500 entonces bueno ahí observamos que tenemos la cantidad exacta pero ahora nosotros quisiéramos poder calcular de alguna manera este crecimiento sin pasar por cada año para empezar supongamos que el factor de crecimiento lo tomamos con la media usual el promedio y entonces este se calcula como recordaremos sumando los datos y dividiendo por el número de datos en este caso nos da una media del 3.25 por año es decir que al final de al final de los cuatro años tendríamos que entregar una cantidad de 11 mil 566.41 y bueno aquí desarrollamos las cuentas de de manera usual desarrolladas y vemos que en efecto la operación es correcta observamos que esta cantidad de 111 mil es mayor a la cantidad real que se tenía que entregar al final de los cuatro años que es de 94 mil 500 entonces vemos aquí que la media no es adecuada para calcular el factor de crecimiento ahora vamos a calcular el factor de crecimiento por medio de la media geométrica en este caso recordemos que la media geométrica simplemente consta de multiplicar todos los datos es decir en este caso las cuatro tasas de crecimiento o las cuatro tasas de intereses y sacar la raíz cuarta que nos da un aproximado de 3.11787 ahora para calcular el monto que tendría que pagar el banco simplemente tendríamos que multiplicar 1.000 multiplicado por las tasas de crecimiento elevada a la cuarta que nos da un aproximado de 94.500 con algunos centavos como podemos observar este monto ya es más cercano es decir ya de hecho redondeado es exactamente igual al monto real que nosotros tendríamos que o que el banco tendría que haber entregado al final de los cuatro años en este caso observamos que la media geométrica es ideal para calcular tasas de crecimiento la media geométrica otra medida que es usual o bueno no tan usual es la media armónica la media armónica es simplemente sacar la media de los inversos multiplicativos o bien sumar 1 sobre x1 x2 en el denominador y multiplicar por n esta medida usualmente se usa para promediar variaciones en el tiempo o bueno para distancias podríamos pensarlo también vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta media supóngase que por ejemplo se viaja de una ciudad a otra y bueno los primeros 100 kilómetros se viajan en 80 kilómetros por hora los siguientes 100 en 100 kilómetros por hora y los últimos 100 kilómetros a 120 kilómetros por hora entonces si nosotros se calculara la media usual se tendría que en promedio se viajó a 100 kilómetros por hora si usara la media geométrica a 98.64 y usando la media armónica que es la que nos interesa aquí vemos multiplicado los inversos multiplicativos en el denominador y en el numerador tenemos 3 haciendo las cuentas nos sale que es de 97.29 así recordemos que una velocidad promedio es de la distancia total de recorrida sobre el tiempo total en este caso la distancia recorrida es de 300 kilómetros y el tiempo recorrido es aproximadamente de 3.083 aquí podemos ver las operaciones del tiempo estimado si usara la media aritmética para calcular la distancia total eso sería con el tiempo recorrido multiplicado por la velocidad promedio y nos daría en el primer caso con la media aritmética de 308.33 por arriba de la distancia real incluso con la media geométrica también podemos observar que está por arriba de 4 kilómetros y sin embargo para la media armónica nos da de 299.96 que bueno si lo redondeamos nos daría la distancia real entonces la media armónica es muy usada cuando tenemos queremos hacer estimaciones en variaciones de tiempo en este caso bueno aquí lo tenemos para velocidades otra medida que se utiliza y que seguramente algunos de ustedes ya conocerán al menos no por el nombre pero si la habrán utilizado es la de los pesos o ponderaciones perdón la media ponderada en la cual tenemos una muestra que usualmente tenemos como x1, x2 hasta xn y usamos unas cantidades llamados pesos o ponderaciones que para cada variable que tenemos en nuestra muestra denotamos como x w1, w2 hasta w sub n y bueno estos pesos deben estar entre 0 y 1 no pueden ser negativos y tampoco mayores que 1 y además la suma de estos pesos debe ser exactamente igual a 1 y esta media ponderada simplemente es la suma de nuestra observación x y multiplicada por su peso correspondiente aquí notemos que si los pesos son iguales a 1 sobre n tendríamos la media usual es decir que esta es una generalización de la media aritmética que normalmente se usa un ejemplo muy usual es cuando nosotros damos calificaciones o nos dan calificaciones y estas calificaciones tienen cierto valor por ejemplo aquí suponemos que se califica 10% de tareas, 40% de laboratorio y 50% de teoría o un examen entonces supongamos que las calificaciones de un estudiante en tareas fue de 8 en prácticas de laboratorio fue de 9 y en su examen o en teoría sacó 4 entonces usando la media ponderada simplemente recuerden que es tomar nuestra observación y multiplicarla por su peso correspondiente en este caso bueno sería de 0.1 porque recuerden que las tareas valen el 10% y sacó 8 más 0.4 del laboratorio que es 40% multiplicado por su calificación de 9 y más su calificación del examen que vale 50% multiplicado por 4 aquí observamos que en realidad también se tiene que los pesos que es de 0.1 0.4 y 0.5 en defecto suman 1 entonces con esta media ponderada tendría una calificación de 6.4 ahora vamos a ver lo que nosotros llamamos los cuantiles y bueno regularmente a esto se le llama una cantidad que representa los valores menores a cierto porcentaje por ejemplo quisiéramos analizar de un grupo de 30 personas cuántas calificaciones bueno cuál es el porcentaje del 40% por abajo del alumnado es decir la mejor este cuantile o esta cantidad nos da de 7 y diríamos que el 7 que el 40% de los estudiantes tiene una calificación por abajo del 7 a cosas así o bien también quisiéramos tomarlo por arriba por ejemplo quisiéramos saber cuánto es la cantidad del que gana el 25% de las personas o de una población en una población ahorita vamos a ver cómo se calcula este tipo de de operación de cuantiles primero vamos a introducir algunos conceptos y bueno cuando c está dado en cierto porcentaje se puede decir que es el c% o percentilia o el centil el c-centil es decir si nosotros queremos ahí del 85% un cuantil diríamos que todos tenemos el 80% el 80% o el 80 centil algunos más usuales son los que dividen en porciones de 4 y bueno se le llaman cuartiles al del 0% se le llama el 0 cuartil al del 25% se le llama el primer cuartil el del 50% el segundo cuartil que de hecho el del 50% va a coincidir con la media perdón la media que nosotros ya vimos en un video anterior y el 75% va a coincidir con el tercer cuartil también tenemos algunos que dividen a en 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 10 partes y bueno tendríamos a estos que se le llama el desil y bueno se le llamaría el 0 desil el primer desil al del 0.10 al del 0.20 el segundo desil y así sucesivamente ahora vamos a ver cómo calcular al igual que con la media perdón la mediana nosotros tenemos una muestra que vamos a ordenar de menor a mayor y vamos a usar de nuevo la notación de los paréntesis para indicar que estos datos ya están ordenados después vamos a determinar la fracción c de los n datos es decir se va a calcular c tilde que sería el número de datos multiplicado por nuestro cuantil que nosotros queremos es decir por ejemplo si queremos el del 20% c tendría que ser 0.2 y si tenemos 10 datos 10 por 0.2 nos darían 2 datos y dependiendo de cómo sea el c vamos a elegir nuestro nuestro cuantil por ejemplo si la cantidad c es entera nosotros vamos a elegir el dato que está en la posición c y el siguiente dato los datos ya ordenados y ese lo vamos a sacar su promedio si c no es un entero simplemente lo que vamos a hacer es calcular la parte entera es decir la parte entera recuerden que la parte entera simplemente agarra el entero más pequeño que es aproximar por ejemplo el de 0.0 por ejemplo el de 3.8 su parte entera sería 3 el de 4.25 la parte entera es 4 y bueno así se calcularía vamos a ver esto más a detalle con un ejemplo por ejemplo tenemos las calificaciones de 20 estudiantes y recuerden que las denotamos por x1 x2 así sucesivamente hasta x20 los cuales tenemos coordenar de menor a mayor y usamos la anotación del paréntesis en el subíndice para indicar que ya están ordenados aquí ya los tenemos ordenados aquí supongamos que queremos calcular el cuantil del 0.25 o 65 por ciento y el cuantil del 42 por ciento o bien del 0.42 vamos a empezar con el de 0.65 para el cuantil del 0.65 recordemos que hay que calcularse tilde para ello simplemente es el número de datos por nuestro cuantil es decir 20 por 0.65 que nos da una cantidad de 13 con esto nosotros tenemos que c es un número entero por lo que caemos en el primer caso es decir tomar el que está en la posición c tilde y el siguiente en este caso hay que elegir el que está en la posición 13 que ya ordenados que podemos ver el que es 84 y el siguiente que también es 84 es decir ambos valen 84 aquí sustituimos y el promedio de los dos datos es 84 es decir que podemos decir que el 65 por ciento de los estudiantes tiene una calificación por debajo del 84 de una calificación menor de 84 el 65 por ciento de los estudiantes o bien podemos decir que el 35 por ciento de los estudiantes tiene una calificación por encima del 84 del 84 ahora para el siguiente cuantín que es el del 0.42 igual calculamos c tilde que sería 20 por 0.42 que nos da 8.4 en este caso tenemos que 8.4 no es un número entero por lo que hay que usar el segundo caso Es decir, vamos a elegir la parte entera más 1. En esa posición vamos a elegir. En este caso la parte entera es 8, se le suma 1 y tendríamos que sería 9. Entonces vamos a buscar el que esté en la posición número 9. Regresando a nuestros datos, observamos que el que esté en la posición 9, una vez ordenados, es el 69. Con esto tendríamos que nuestro cuantil del 0.42 o del 42% es 69. Es decir, que el 42% de los estudiantes tienen una calificación por debajo del 69. O bien, si sacamos el complemento de 100 menos 42, que nos da 58, podemos decir que el 58% de los estudiantes tienen una calificación por encima del 69. Estas serían las medidas que usualmente se utilizan. Y especialmente los cuantiles se utilizan para otro tipo de análisis. Pero son útiles cuando nosotros queremos dividir a la población en ciertos porcentajes. Recuerden ver los videos, darle like y suscribirse a este canal para poder llegar con más contenido. Posteriormente, de este video, vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Y una vez vistas las medidas de dispersión, vamos a ver cómo utilizar R para calcular medidas y algunas gráficas. Hasta luego.